Mi nombre es José Elber Garatejo Amón, la finca se llama El Trío, la marca del café se llama El Trío porque está a una altura de 1.800 metros sobre el nivel del mar, la propiedad del trío, la marca es porque es rica en agua, en sol y buena tierra. Excelente en agua y la tierra espectacular, para un sabor exquisito y lo que me ha llevado estos procesos es de un año prácticamente que he aprendido sobre transformaciones de cafés especiales. Hola, soy Marta Isabel Aguirre, pertenezco a la marca Café El Trío, donde nos destacamos por una excelente taza y métodos de preparación de café. Te ofrecemos una excelente taza de café a tu mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!